Para Ritmo Caliente, el Chacal en casa. Chacal, cuéntame cómo estás. Hermano, mejor que nunca. Plena recuperación, pero siempre con el corazón en la mano. Echar pa'lante todo el tiempo, full time. Oye, cuéntame qué fue lo que te pasó. ¿Por qué andas con muletas? Un viradito de pie, una cosita, una fisura. Y bueno, pero nada, estoy bien. Oye, por ahí escuché que estás trabajando en un EP. Cuéntame sobre este proyecto. Sí, terminamos de grabar hace aproximadamente unos meses junto a Leniel. Grabamos un EP maravilloso, la vamos a leer The Heat Kings. Van a ser como siete canciones que la gente no se puede perder, porque definitivamente está maravilloso. Sí, me puedes dar un adelanto sobre una de las canciones. ¿Cuál es tu canción favorita? Bueno, hay una canción que se llama Mujeriego. Pero una de las canciones que creo que es sencillo, primero va a ser Pobre Diablo. Le va a encantar. Definitivamente dedicado para todas las mujeres, para todas las damas. Hay que estar pendiente del Chacal. Muchísimas gracias por esta entrevista, Chacal. Gracias a ti, oiga, Kumba, que está con la máquina en la mano. Gracias. Gracias. Mi corazón es tuyo, 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 tuyo. Mi corazón es tuyo, 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 tuyo. Mi corazón es tuyo, 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 tuyo. Mi corazón es tuyo, solamente tuyo. ¡Ay, tío!